Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gente que ve belleza en esto. Yo miro esto y tengo placer estético, ¿vale? Y lo escribo y para mí es una obra de arte. Pero yo entiendo que haya gente que no lo vea. Pero para mí sí. Una lista de listas, una matriz, la recorre. Este año dais las matrices, ¿qué podemos hacer con los elementos de una matriz? Eso no, Pablo. Ten cuidado con la mesa, ¿vale? A ver si... No me he visto el vídeo de la que se está peinando y... Puede ser. Venga, ¿cuándo dais las matrices? Os lo ha dicho ya cuando toca. Ahora estoy con funciones, que es el primer trimestre. Bueno, voy a hacer dos matrices. ¿Pero las matrices por qué se usan? ¿Una imagen? Es una matriz de puntos. Elemento 1, 1 tiene este color. Elemento 1, 2 tiene este color. Y luego, cuando la tienes que procesar, lo que hace Elemento... Si lo hicimos el año pasado. ¿No te acuerdas que pusimos filtro? Y había un bucle de esto que cogía cada píxel y le aplicaba una fórmula. Y lo cambiaba. Las imágenes son matrices. Y luego se usa para, por ejemplo, modelizar cantidad de árboles que hay en un sitio. Pues tú haces una foto desde arriba y analizas... Hay programas que pueden ver lo que hay ahí. Pero entonces... Y lo convierten en un número. ¿Entonces una matriz es si o si después de una programación? Sí, es una lista de listas. Una matriz es una lista de listas. Y puede tener más de dos dimensiones. ¿Vale? Puede tener tres, cuatro, todas las dimensiones que quieras. Y es muy fácil de programar, pero muy difícil de entender. Para mi gusto. Venga. A ver si me sale bien. Que no sé si me va a salir bien. Estoy cambiando los números por cambiarlo. ¿Entonces matemáticas cómo se estudia si es de programación? ¿El qué? No, no. Eso es de matemáticas. O sea, todo es matemática. Todo. Entonces, más allá de la programación, ¿qué aplicación? Cuando las vea las matrices lo verás. Pero es que nosotros aplicamos las matemáticas para resolver problemas. Esas son las matemáticas las que funcionan. Nosotros hacemos el ordenador que las hace muy rápido y nos conviene. Venga. Vamos a ver. For fila in matriz. For elemento in fila. Voy a crear una matriz 3. Yo no sé si se lo va a tragar, ¿eh? Que el elemento y... ¿Eh? Oh, ya no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Suma dos matrices. Tengo que tener dos matrices iguales. Vamos, del mismo tamaño. Y sumando elemento con elemento. Con este formato no puedo hacerlo. Porque tengo que tener en la posición en la que lo quiero poner. Una lástima. Bueno. Ahora le he preguntado a Macha GPT. Que me lo haga. ¿Qué hace esto? ¿Qué? La otra no vale para nada. Porque yo quería hacer algo y no me lo hace. ¿Para qué sirve el print del final? Para dejar un espacio. No. Bien. Salto de línea. Venga. 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 Gracias.